¡Suscríbete al canal! Miriam, sabemos que tenés poco tiempo. Ayer se promulgó la ley del aborto y también vi en tus redes sociales algo muy interesante de que está comenzando en Chile lo mismo, ¿no? Con el aborto se está empezando a hablar en el Congreso. Sí, finalmente ayer se promulgó esta ley por la que tanto peleamos tantos años de lucha en la Argentina. Así que que sea ley creo que es una conquista de todas. Y es una conquista importante que demuestra que luchar siempre sirve. Y bueno, nuestra lucha traspasó la cordillera porque después de que se aprobara en el Congreso en la Argentina, entró en comisión un proyecto en Chile que es más limitado que el de Argentina porque allí lo que hace es despenalizar el aborto hasta la semana 14. En Chile el aborto estaba absolutamente prohibido. Toda interrupción del embarazo estaba prohibida. Hace unos tres años, en 2017, se incorporó lo que sería la interrupción del embarazo por causales, algo que en la Argentina estaba desde 1921 con el Código Penal. Y ahora ingresó a este proyecto para despenalizarlo, es decir, no legalizarlo, no que lo pueda realizar libremente en cualquier hospital público, pero sí, quitarle la pena hasta la semana 14. Así que estaremos acompañando a nuestras hermanas chilenas en esta pelea también. Muy bien, muy interesante, muy interesante, realmente. Miriam, estuviste en los últimos días en algunos medios de comunicación, en tus redes sociales, hablando de la persecución que hay a los jóvenes por ser el primer contagio, se dice, del COVID justamente. ¿Vos ves una persecución de la sociedad, de los medios, del gobierno nacional o de todo eso junto? Sí, un poco de todo. Un poco todo junto, porque me parece que los jóvenes, una vez más, como en tantos otros temas, están siendo usados de chivo expiatorio. Aquí se ha dado un mensaje desde el gobierno muy contundente de que la pandemia terminaba, se sacó el IFE, se bajó el presupuesto en salud en noviembre, diciembre, cuando se votó el presupuesto nacional, se autorizó el turismo en todo el país, y después, cuando eso se desmadra, cuando empiezan a crecer los casos, dicen, ah, son culpa de las fiestas de los jóvenes. Y además muchos le agregan un aditamento más que es casi gracioso, que es fiesta clandestina. Parece que las fiestas que realizaron durante toda la pandemia, los grandes barrios privados de la Argentina, por ejemplo, en esas, no se contagian la gente. Solo las clandestinas y si las realizas de noche. Como vos fijate que está todo ligado a la noche y a las fiestas que no son autorizadas. Lo cual, me parece que es un combo que le va poniendo adjetivos clandestinos, nocturnos, a una juventud que la viene pasando muy mal en la pandemia, y que porque cuatro vivos hagan algo que no corresponde, no se puede culpar tampoco a todos los jóvenes. Pensá que los jóvenes han sido, por ejemplo, los que han realizado las tareas en este nuevo mecanismo precarizado de transporte de mercancías que existe a través de motos, con bicicletas. Ellos han sido los que le han puesto el cuerpo hasta el transporte desde alimentos a medicamentos. Los jóvenes son también los residentes y concurrentes que trabajan gratis en los hospitales. Entonces, hablar de la juventud y que la culpa es de la juventud, me parece que es algo que, como te digo, al gobierno le sirve para encontrar un chivo espiatorio que no se hable de sus propias responsabilidades, y a los medios, o a los grandes medios, para ser más precisas, o a los grandes medios hegemónicos, les sirve una vez más para ir fomentando esa campaña contra la juventud, que siempre indefectiblemente termina, no en que tienen que tener más derechos, estar más tiempo ligados a la educación, al deporte, sino siempre termina en que hay que aumentar penas en el Código Penal y bajar la edad de imputabilidad. Así que, por toda esa trayectoria que tienen las campañas en la Argentina, es que me preocupó muchísimo que se ponga a los jóvenes en el foco de este crecimiento de casos, que realmente es muy grave y hay que tomar medidas, eso no lo niega nadie. ¿Qué medidas tomarías vos, el frente en el que vos participás, qué medidas se te ocurriría para tomarse desde la política sanitaria? Mirá, hay algunas urgentes que es increíble, que todavía no se hayan tomado masivamente en el interior del país, incluso es más grave aún, que es el tema de los testeos, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, desde el Frente Izquierda planteamos rápidamente que había que testear, porque era la manera de encontrar los casos, de aislarlos y demás. Bueno, incluso se nos discutía que era una barbaridad lo que decíamos, porque como hablar es gratis y ser oficialista también, se nos decía cualquier cosa, que bueno, que no importa, que la izquierda decía barbaridades, pero si se hubiese testeado masivamente al principio, se hubiesen encontrado los casos y se hubiesen aislado. Hoy creo que el crecimiento de casos nos vuelve a poner nuevamente en esa disyuntiva, que hay que testear muchísimo e ir aislando los lugares que se detecten como focos de contagio, porque si no esto nuevamente apunta a ser una crisis muy, muy importante. Y a mí me parece que ahí eso va ligado a otra medida que es urgente, que es contemplar los reclamos del sector de salud. No tenemos el mismo sector de salud, tenemos un sector de trabajadores y trabajadoras que vienen agotadísimos, que vienen de pasar un año terrible. No les han dado la recomposición salarial que reclaman, muchos de ellos no gozan con las licencias, las licencias que lógicamente reclaman. Entonces, bueno, residentes y concurrentes que los mencionaba antes con sus reclamos contra la precarización laboral, incluso con que muchos de ellos trabajen gratis. Creo que son una serie de medidas que son inmediatas, pero que nos llevan indefectiblemente a cuestiones más de fondo. Mirá, hay un hecho que muestra el capitalismo con toda su crueldad. Cuando empezamos a hablar de esta pandemia hace un año atrás, no había vacuna. Hoy existen una o varias vacunas que ya se están aplicando, ¿no? ¿Por qué toda la población no tiene acceso a ellas? ¿Por qué sigue siendo un negocio privado lo que podría salvar al conjunto de la humanidad o por lo menos mitigar enormemente los efectos de la pandemia? Cuando hay una segunda ola que nadie la niega, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, las vacunas son un negocio privativo de unos pocos y conseguir unas vacunas es una lucha de entelladas en todo el mundo. Me parece que también discutir en esta emergencia el tema de las patentes de medicamentos, específicamente las patentes y la producción de estas vacunas, es un tema de primer orden que llevaría a que se criminalice mucho menos a la juventud y a otros sectores y que verdaderamente se tomen las riendas del asunto para empezar a resolverlo. Creo que la pandemia no es que genera la crueldad con la que se mueve el capitalismo, no, expone que la ganancia o las ansias de ganancia son tantas y son lo que rigen toda la economía y toda la sociedad que hacen que incluso los países como Canadá compren seis veces su población de vacunas para después revenderlas o para después hacer negocios con eso y otros países todavía no tengamos acceso o tengamos un acceso muy limitado. Entonces creo que esas son algunas de las medidas que en forma urgente se deberían discutir. Miriam, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Buenos días. Te quería, la verdad que muy de acuerdo, sobre todo en esta última parte que hablas del acceso a las vacunas, ¿no? Se ve en muchos países con acceso casi nulo y otros como el nuestro muy limitado al acceso de vacunas y te quería preguntar y para analizar también el tema de cómo se maneja la negociación y el tema con Pfizer, ¿no? Porque en los grandes medios y también un sector de la oposición, sobre todo de derecha, se nombra a Pfizer y a esta vacuna como si fuera la mejor del mundo y se trata de, digamos, hablar en contra de la vacuna denominada rusa que es la Sputnik V, que es la que consiguió hasta ahora el gobierno nacional traer, digamos, algunas dosis. Digamos, ¿cómo ves ese movimiento que tiene que ver con esa pelea que hablabas vos, no? Tiene que ver claramente. Mirá, parece una cosa que da un poco de risa incluso, que casi que si la vacuna viene de Rusia es comunista. Bueno, lean un libro de historia, lean alguna revistita, pregúntale a alguien que haya vivido en el año 89 para que les cuente más o menos qué pasó con Rusia. No sé, es una cuestión tan ridícula, pero creo que los que planean estas campañas o por qué me doy esta vacuna, no me doy la otra y todas esas cosas, lo hacen con un conocimiento de los hechos, ¿no? Después la bola corre y se va transformando en estas cosas casi graciosas, pero me parece que lo hacen precisamente porque, como vos señalas, hay negocios detrás, hay laboratorios detrás y acá hay una gran puja por quién va a aplicar la vacuna en el mundo y cuanto más la regulen y más la retacen y más falten vacunas, más caros y mejores serán los negocios que harán. Entonces esto ya es de una crueldad enorme porque la gente se está muriendo en el medio. Creo que la manera de resolver esta disputa que vos me preguntas es discutir la propiedad de las patentes de las vacunas, porque si no se discuten hoy esas cosas, ¿cuándo las vamos a discutir? ¿Cuándo vamos a discutir eso? Hoy es el momento de discutir y de plantear que debe ser unificado el sistema de salud público y privado, algo que en un momento hasta el Ministro de Salud de la Nación lo mencionó, a los dos minutos lo mandaron a callar y se terminó el tema. Hay que unificar el sistema de salud. Que los laboratorios no pueden seguir produciendo cualquier cosa, sino que tienen que ser puestos a producir lo necesario para atender la pandemia y todas las medidas en emergencia que sean necesarias para que no se pierda una vida más, porque en el medio de esas disputas económicas muere la gente. Es canallesco lo que están haciendo. Es terrible que hagan esas campañas donde una vacuna a la otra... Hay que tener equipos de científicos. La Argentina tiene el ANMAT, si quieren que pongan otros controles. Yo no soy médica, no soy infectóloga, pero que pongan todos los controles que quieran para que sean desde la ciencia médica, que se diga cuál vacuna es más efectiva y cuál no. No por el país o el laboratorio que provenga, porque es como hinchar por una marca o por la otra. Acá lo que se necesita es pensar en la salud pública. Así es, te agradecemos mucho a estos minutos. Sabemos que estabas con cosas, Miriam Breitman. Algo muy cortito quiero, a lo último, este año es un... Sí. No, no, decime, decime, te digo que no hay problema. Ah, perfecto, gracias. Este año es un año de elecciones legislativas. El Frente de Izquierda viene presentándose con un gran conjunto de sectores y de partidos que la integran. Yo sé que para formarse el Frente de Izquierda se hizo con mucho trabajo, ¿no? La tan mentada unión de la izquierda, la unidad de la izquierda que se pide. ¿Se puede llegar a agrandar eso o para este año o para el futuro sectores como el de Zamora, sectores como el Nuevo Más o varios sectores que también yo creo que podrían integrar el Frente de Izquierda? ¿Puede llegar a pasar eso? Mirá, todavía no hemos iniciado esas conversaciones, pero nuestra insistencia siempre está. Bueno, vos mencionabas el caso de Luisa Mora. Es inexplicable, es inexplicable. Este año, bueno, las últimas elecciones, para que la izquierda obtenga un diputado nacional por la capital, que se vio después de la discusión de aborto, que hubiese sido un diputado verde y el que entró por el Frente de Todos y la que entró por Cambiemos en el mismo lugar, fueron dos celestes, es decir, que estamos discutiendo cosas muy puntuales, ¿quién defiende tus derechos y quién no? Nos faltó ese pedacito, un cero coma, que fue el que sacó la fuerza de Luisa Mora. Entonces, me parece que llegó el momento de pensar en serio que no se puede seguir dividiendo de ese modo, cuando después todos se llenan la boca de la unidad. Pero bueno, la unidad hay que hacerla. Y el Frente de Izquierda, desde el 2011, se puso en pie con muchísimos debates, con muchas discusiones, pero planteando de cara a los votantes de izquierda, a los votantes que comparten, capaz que no todo, pero muchos de nuestros postulados, de nuestras banderas, que hay una posibilidad de construir y que después esto se refleja en mantener bancas, que son verdaderos puntos de apoyo para la lucha. Así que es un debate que viene, pero me parece que es necesario. ¿Por qué decís que es inexplicable lo de Zamora? Zamora se negó a participar del Frente. Claro, 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 claro. A pesar de nuestra insistencia, hemos hablado con Luis, hemos discutido, hemos compartido luchas. Entonces, ya sea un momento que creo que es necesario que todo eso se traduzca también en una expresión que, como te digo, no es un problema de una banca en sí. Es un problema que después vemos el resultado que tienen esas bancas cuando hay problemas complejos en el país. La izquierda es la que siempre está. Entonces, me parece que es un debate que lo tendremos que volver a hacer tranquilamente, fraternalmente, pero que es necesario. Ahora sí, Miriam Breiman, te agradecemos mucho estos minutos en Radio Reventa. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.